Hola que tal chiquitín, poquitín, bienvenido a un nuevo video, durma Hola que tal chiquitín, como te encuentras en esta noche, ya sabes mi nombre es Eric Perea y el día de ahora te traigo un tema de relevancia, un tema de ultimo momento, de ultimas noticias el cual es el cancer, el cancer de páncreas como podemos cuidarnos de esta enfermedad, como podemos evitar que nos pudiera dar hasta que punto podemos evitar y cuáles son las principales causas de este problema hablando de cancer de páncreas sabemos que el páncreas es una glándula una glándula que libera hormonas endógenas y oxógenas hablamos de endógenas como lo es la insulina y el glucador y hablamos principalmente de exógenas como es la lipasa, la milasa y la tripsina entonces cuando el páncreas se empieza a fallar sabemos que empiezan a variar en diferentes situaciones este tipo de hormonas se empiezan a producir en menor cantidad o en mayor cantidad dependiendo del problema que tu tengas normalmente las principales enfermedades del páncreas son pancreatitis aguda y posteriormente pancreatitis crónica sin dejar a lado la diabetes mellitus la diabetes mellitus trabaja en un proceso de esas células beta que son las encargadas de la insulina y la parte de la pancreatitis como tal está relacionada con lo que es la milasa el exceso de amilasa el exceso de amilasa se da por el exceso consumo principal de carbohidratos el consumo básico de carbohidratos entonces cuando una persona come mucho carbohidratos por eso se empiezan a elevar los triglicéridos el exceso de triglicéridos genera un proceso de páncreas desagudas es una de las principales causas junto con cálculos en la vesícula milioma entonces que sucede aquí algo clave que cuando pasa el cáncer de páncreas el cáncer de páncreas hoy en día se asocia a algunos factores etiológicos sin embargo su causa conocida como tal así como de varios cánceres es desconocida o sea César no se sabe la etiología sin embargo se le asocia mucho al exceso de estrés y al exceso también que todos tenemos estrés todos estamos en pitúquilulú pero también se le asocia mucho al exceso de alcohol cuando una persona consume mucho alcohol tal es el caso de este cantante muy famoso José José que ha perdido la vida en esta temporada reciente donde el exceso sabemos su antecedente que consumía mucho alcohol y que de ahí hubo un proceso de páncreatitis en este caso cáncer de páncreas posterior sabemos que el exceso de alcohol genera mucho daño ¿por qué? porque vaya bien que nada más te pega al hígado no solamente te pega tu hígado que se encuentra aquí en el hipocondrio derecho sino que le está pegando al páncreas le está pegando esta función molecular que tiene el páncreas de desdoblar todo tipo de carbohidratos sabemos que el alcohol cuando entra al cuerpo se hace azúcar entonces el páncreas sufre demasiado entonces una de las principales causas es el estrés es el alcohol es el uso de mucho medicamento el uso de medicamentos genera un proceso de daño en el páncreas y a la larga va generando un proceso de inflamación entonces necesitamos nosotros evitar considerablemente el consumo de exceso de carbohidratos por los glicéridos y demás cosas yo te recomiendo mucho que siempre tengas algún problema consultes a tu médico porque esto no es nada más de ve un video y checo sino hay que ver más cosas a poco y tu médico ya sabrá que estudio es mandable que estudio se te mandan para poder checar un cáncer de páncreas estos estudios son variados simplemente uno puede comenzar desde una química sanilla para estar viendo y estar checando niveles de función patriática y también lo que es un ultrasonido abdominal puedes estar checando esto esto básico para descartar más cosas porque no solamente te va a dar uno de los principales síntomas que es dolor en tu hipocondrio izquierdo que está aquí abajo de nuestra costilla del lado izquierdo que se puede expandir hacia la parte de la espalda no solamente es eso, también puede ser otro proceso yo te recomiendo siempre que esté checando checando tu salud a la gente que le llega a dar un cáncer por lo general, porque muchos son de súbita aparición van tardando el proceso muchos cánceres de páncreas se hace un mal diagnóstico porque se hace una orientación como si fuera una gastritis o se hace un intercalio cuando se fuera una gastritis porque da unos síntomas parecidos uno de los síntomas del cáncer de páncreas es el dolor del lado izquierdo y también es el proceso del reflujo ¿por qué? porque el páncreas al estar tan inflamado sobre todo el cáncer que da es en la cabeza del páncreas empiezas a generar más ácido y ese ácido en vez de irse para abajo con el modeno se empieza a ir para arriba o sea que uno de los síntomas por lo cual el médico pasa desapercibido es que lo confunde con gastritis y entonces hay que estar checando más si esa gastritis no se te quita entonces hay algo y también tu alimentación ¿qué tipo de alimentos estás consumiendo? el exceso de carbohidratos siempre checate tus triglicéridos checate lo que estás consumiendo porque si no, ahí puede ser un foco grave normalmente siempre cuando hay que tener triglicéridos de aquí en México menos de los cientos en un estudio de sangre lo ideal abajo de 150 pero hay que estarse checando eso el consumo de carbohidratos y de alcohol principales causas por el páncreas esto recuerda que tu páncreas está formado por cabeza, cuerpo y cola el detalle del páncreas es que es una estructura muy fibrosa y los cánceres como tal son muy difíciles de operar a menos que salgan en la cola del páncreas que ahí si se puede hacer algo pero en la cabeza y en el cuerpo es casi nulo que se le pueda meter mis culín porque en dado caso mueres desagrado así que siempre hay que cuidar tus páncreas ¿cómo puedo cuidar mi páncreas? ¿qué puedo hacer yo para evitar enfermedades crónicas? primero como te mencioné evitar el consumo de carbohidratos el estar evitando consumir demasiado alcohol harinas, masa el panadero con el pan o sea lo que esté pasando que uno esté comiendo demasiado carbohidrato estarlo bajando porque si no tu páncreas sufre mucha gente lo toma la ligera y tanto acabas con diabetes o acabas con pancreatitis de urgencias en un hospital y eso no está chévere entonces también el cuidado de tu hígado porque sabemos que el páncreas al estar inflamado al estar con un proceso de cáncer puede hacer un proceso de intoxicar al hígado también y el cual da otro de los síntomas que es los ojos amarillos que es la famosa ectericia y empieza a perder de peso de una manera súbita 20-30 kilos al mes cuando hay cáncer de páncreas no te da lo sano no te da hambre y empiezas a estar en catabolismo que es la autodestrucción de tu cuerpo entonces hay que evitar todo esto ahora sí ¿qué remedio te puedo mandar yo? ¿cómo podemos hacerle? te dije evitar carbohidratos hacer ejercicio puede estar haciendo ejercicio te ayuda mucho a liberar superóxido dismutasa es una de las fórmulas químicas más importantes que el cuerpo puede generar cuando hace ejercicio esa superóxido dismutasa y sobre todo generar el principal antagonista del cáncer de páncreas y el cáncer de hígado y de muchos más y ahorita te hablamos del cáncer de páncreas el cual es una sustancia química llamada glutatión el glutatión peroxidasa es una sustancia química que va a ayudarte a generar un buen cuidado de un gen que anteriormente en otros videos te ha hablado que es el gen P53 ese gen P53 es el encargado de evitar que haya un proceso dañino a nivel molecular que mute los genes y empiezan a generar un proceso de homogénes y lo evita el gen P53 necesitamos elaborar glutatión de manera intracellular ¿cómo yo genero esa glutatión? esa glutatión tú la vas a estar generando con el consumo de un aminoácido básico un aminoácido llamado cisteína o con un mineral con un mineral como factor llamado selenio entonces si tú consumes cisterina o tú consumes selenio vas a estar generando este proceso de glutatión entonces yo te recomiendo que siempre estés consumiendo mínimo 500 miligramos 500 miligramos de lo que es ya sea la cisterina o 100 miligramos de lo que es selenio ese mineral de selenio viene como quelato de selenio y la cisterina viene como complemento solo no lo estés consumiendo con otros productos entonces si vas a consumir la cisterina viene solita la cisterina y el selenio igual mismo viene solo como quelato de selenio esos dos son cofactores cualquiera de los dos que consumas son cofactores de este glutatión va a ayudarte a evitar a tener cáncer de páncreas o sea en su medida evita entre un 70 y un 80% de este problema está documentado podrás checar más más enlaces aquí en lo que es en la caja de comentarios sobre este proceso de donde está documentado sin embargo ayuda bastante a evitar un proceso oncológico con lo que te menciono el gen P53 que es el causante de muchos cánceres en el cuerpo cáncer de mama general todos los cánceres para tener que ver con este gen que es el protector de tu código genético así que siempre hay que protegernos normalmente como te he mencionado en otros videos la gente no le da mantenimiento a su cuerpo le da mantenimiento a otras cosas a veces son banales al coche al auto a lo que es la casa al baño pero cuando te cuidas tú no tenemos que estar enfermos para empezar a cuidarnos ¿verdad? entonces chécate ese dato empieza a cuidarte si te echas unos tragos te echas unos drinks si estás en este caso comiendo mucho carbón no te vas a cuidar porque si no puedes llegar a generar un problema crónico en tu páncreas y ese sí a la primera empieza a dar muchos detalles de molestia en todo tu cuerpo y en todo tu sistema entonces esto es lo que yo te recomiendo el selenio o la cisterina que forman dilutación para un proceso de evitar este cáncer de páncreas ¿de acuerdo? hemos tenido en estos últimos meses ya es José José por cáncer de páncreas y diferentes personalidades que han muerto de este cáncer de páncreas porque muchos de estos tienen un descuido en sus hábitos un descuido en su vida y recuerda también no hay mejor medicina que nuestra serotonina para estar generando superóxido de dismutasa y también otro producto químico que nos va a ayudar a evitar enfermedades crónicas entonces esa es la información que te traigo en este video ya sabes mi nombre es El Ferrea espero que te suscribas aquí al canal tenemos contenido interesante le vas a dar campanita para que estés viendo los demás videos y te lleguen todas las notificaciones también le das me gusta a nuestra página de Facebook Centro de Capacitación Holística sígueme en Instagram sígueme en las redes sociales y también te suscribes aquí abajo te suscribes ahí para que te llegue toda la información mi nombre es El Ferrea y espero verte en un video nuevo con más más información de cómo cuidar tu salud ¡Muro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!